ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay? Estamos aquí en un vídeo de Monster Legend Y desde ya arranco diciéndoles que este monstruo no tiene 1x Desde ya, alerta de spoiler, lo digo por la miniatura No tiene 1x y tampoco está al 105, no Mentira, si está al 105 Si está al rango máximo Pero bueno, quería dejar eso en claro Otra cosilla, decirles que este vídeo lo estoy grabando el día domingo por la mañana Y lo voy a dejar programado recién para el día martes ¿Por qué lo estoy grabando ahora y no lo estoy grabando el día martes? Pues porque ahora mismo hay reto de alimentar y es más o menos donde me conviene hacerlo Entonces, el día de hoy, o el día de martes Bueno, ustedes no saben en realidad qué día soy Vamos a hacer la review de este muchacho ¿Por qué? Pues porque tengo que gastar comida O sea, sí o sí No es que tenga otra opción Entonces, aquí tenemos al señor Rodent Le vamos a poner, Rodent de nombre Porque saben que yo soy decidido original Mentira, le vamos a poner el Voltaic Pobre Dejé, perfecto Y no nos entró porque somos Se van a ver si se logramos todos juntos El Voltaic Pobre No me vas a decir que no entra Joder Joder ¿Cuántos caracteres son estos? El Voltaic Pobre, esto solo sí tiene que entrar Entonces Vamos, macho Ahí está, esto sí ha entrado Perfecto Y bueno Y decirles una cosa No tengo por qué O sea, no tengo ni idea Porque este monstruo lo tengo aquí Es un montón De por qué carajo Elegí uno Con una sola runa Para subir de nivel No lo sé la verdad De hecho No lo sé la verdad Porque Tenía Y si no me equivoco Debo de tener todavía Como unas 2000 Tenía como unas 4000 Células de este muchacho Pude haber creado un montón Hasta que me salga uno Con tres espacios No sé la verdad por qué Pero bueno Ya tengo este aquí subido Y en un momento dije Bueno Lo borro Y hago otro No Tengo tantas células Pero La verdad que pasó Porque no sé cuánto lo iré a usar Y como mucho Le abriré los espacios Y ya Así que vamos a arrancar directamente Con A subirlo de nivel A esta rata horrible Y bueno Y decirles que esta rata Tiene obviamente Un bucle Como el de Voltaic Por eso es que le dicen Voltaic No por eso es que le dicen Voltaic De los pobres El Voltaic raro Obviamente no hace Ni mierda de daño Pero Si Estamos contra enemigos De nivel bajo Pues sí O sea Si estamos contra otros raros Pues sí Hace mucho Obviamente hace mucho más daño Que Que los otros monstruos raros ¿No? Pero obviamente No lo vamos a poder llevar Con legendarios Ni nada Por el estilo Añade un 20% De energía Así mismo Este lo voy a dejar aquí Y les voy a mostrar Que ustedes tienen Dos opciones Para este Para la build De este muchachote Vamos a ver Lo que tenemos aquí Provoco daño de tinieblas Y roba vida Provoca poco de tinieblas No Este no es No lo tengo notado La verdad Pero me los acuerdo De memoria Gracias a Dios Provoca poco daño Proposición turno extra Este es uno de los ataques Que lleva La bola de velocidad Y A ver Nos estaría faltando Otro con turno extra Provoca este Provoca bastante daño De tinieblas Y roba energía Este es el que va aquí Y ahora Nos estaría Faltando El otro de turno extra A ver si sale por aquí Este Provoca poco daño De trueno Noquea al enemigo Tiene 50% De posibilidades De noquear Pero bueno Tiene un turno extra O sea que Y cero de cooldown Vamos a poder hacerlo Hasta que lo noquee Y Y El daño Se puede extender A otros enemigos Entonces Si ustedes no quieren Este ataque Porque les parece Que no lo van a noquear Jamás en la vida Al enemigo Porque es del 50% Pueden dejarle Otro que también Da doble daño Pero limpia Estados negativos Ahora vamos a ver Donde es que está Ese Ese Ataquillo Eh Debe estar por aquí Este Da 3 turnos De daño doble Y limpia Los estados negativos Que pasa Que yo le deje este Porque me parece Que es más importante Darnos energía Pero bien pueden De hecho En la otra cuenta Tengo puestos los dos Tengo Esto puesto así ¿No? El reforzar En vez de la explosión Conductora Entonces Si me hace falta energía Uso fortalecer Si me hace falta Curarme de algún estado O algo Uso Lo que vendría a ser Reforzar Pero bueno En este caso Yo lo voy a dejar así Luego vemos que Bueno Esto lo vamos a ver Luego Vamos a ver ahí Cuando ya veamos Todos los poderes Vamos a subirlo Directamente al 105 Así ya termino De gastar esta comida Y Y avanzo un poco En el En el reto este ¿No? Que hay de alimentar Y de paso Ya tengo otro raro Sepan que ustedes Tienen que tener Aproximadamente Unos 5 Yo creo que con 5 raros A nivel máximo O sea Rango máximo Ya van a ir bien Lo mismo digo Con los épicos ¿No? Unos 5 épicos Para poder tener Lo que digamos Equipos secundarios ¿No? Para atacar en la guerra Y tal O bien Para cuando A Social Point Se le ocurre Y pone una guerra Y pone una guerra De todo épico Una guerra De todo raro ¿No? Y bueno Y este es un muy buen Atacante raro La verdad Para lo que son Los otros monstruos raros Yo creo que está Bastante bien Ahora Hablando de la forma De runearlo La mayoría dice Que se runea Igual que Volta Pues puede ser Pero la verdad Que yo preferiría O ponerle Dos de energía Y una de Dos de energía O una de Dios Dos de energía Y una de fuerza O dos de fuerza Y una de energía Yo lo tengo Con dos de fuerza Y una de energía En la cuenta chica Y va bastante bien Pero a veces Si me suelo quedar Sin energía Entonces capaz Que sería mejor Ponerle dos de energía Porque recuerden Que este en vez De tener Ciento Cuarenta Tiene 120 Entonces Yo ahora le voy a poner Una runa de energía Como un hacha ¿No? De las más feas De toda la vida Una de nivel 3 Que me suma 60 Y no es la gran cosa Para poder probar Sus poderes En el mapa de aventura Pues no lo voy a llevar Al pvp Ni de chiste ¿Qué estás haciendo macho? ¿Quién quiere mover? Bueno Vamos a venir aquí Y vamos a tratar De desplazarnos Hasta el principio ¿No? Porque obviamente Vamos a buscar Un enemigo Facilongo Como es tu madre A ver Vamos a ver Que encontramos Por aquí En los primeros ¿No? Vamos a atacar A los primeros Ahí 30 Aquí Perfecto Vamos a atacar Al jefe Este bicharraco Que nos da Un Dragonian Beast Si le ganamos ¿No? Para casa Y nos vamos a poner Acá Al señor Rodden Vamos a armar Todo un equipo De épicos Perdón De raros Directamente Para que no Para que le toque Porque si no No le va a tocar Jamás Entonces Entonces vamos a quitar Esto Y vamos a poner A Nanook Vamos a poner Al Voltaic Pobre Y a Mudflow Menudo equipo Equipazo rayo Tenemos aquí Le damos a luchar Y vamos a ver Y vamos a ver Que ataca a Nanook Como 80 veces Seguramente Miren que el Voltaic El Voltaic Pobre No tiene Velocidad ¿No? No sabemos Cuál es el Voltaic Pobre Son todos Son todos Círculos Y aún así Ataca antes Que Mudflow Que tiene 3 runas De velocidad Urbana O sea Miren que Mudflow Tiene 3100 de velocidad Y este muchacho Tiene 3500 de velocidad Bastante bien Entonces No vamos a hacer Ningún ataque Con Nanook Porque si no Nos cargaríamos a todos Y vamos a ver Que tanto noquea esto A ver Primer ataque Noqueado o bloqueado Claro Porque estás atacando Un monstruo Que no puede ser noqueado Eso es un normal Bien Tenemos este ataque Dígase de paso Eso Que el ataque Este que da turno extra Lo mato con golpe El ataque este Que da turno extra Quita energía O sea Que si tenemos La suficiente energía Para hacerlo muchas veces Unas 6 veces Creo yo Que son Porque quita Creo que quita 15% Si Sería 15, 15, 30 Si Unas 6 veces Lo dejaríamos Sin energía ¿No? O lo matamos de un golpe Claro Estamos muy OP Eso es lo que pasa Estamos muy OP Tenemos Este volta De pobre Y no pudimos probarlo Del noqueo Vamos a probar acá A ver ¿Quién es esta muchacha Que se quedó en nivel 11? Por Dios Necesitas ayuda Necesitas ayuda Estamos abajo De la señorita Porras Abajo de la señorita Porras Bueno Aquí podemos Recargar Y vamos a probar Este tema del noqueo A ver Tenemos Pum Primer ataque Los mata los 3 Bien Y no noqueo ninguno Me cagada Bueno Esto de que Vamos a buscar uno Al que no lo matemos De un golpe Esto es inmune al noqueo También No No me acuerdo Me parece que si Que horror A ver Don señor inmune Al noqueo No Perfecto Recargamos Y vamos a tratar De noquearlos Ahí Puesto Y lo noquea Y mata a los 3 Bueno Bastante bien Como Es caro Es que le llevo Como 100 niveles Pero bueno Vemos que noquea De vez en cuando noquea Eso es lo importante Tardo o temprano Va a noquear a alguien Que tenemos por aquí Están pidiéndose una Samori Así que bueno Poco más que decir La verdad La review termina ahí No tiene una gran ciencia Luego Podemos hacer un mini revisado De los ataques Así en plan Como si fuese un legendario Tenemos en su primera habilidad Tenemos Bola de velocidad Provoca poco daño De trueno Elimina 15% de energía Y proporciona un turno extra Con 0 de cooldown Luego en la segunda habilidad Tenemos Explosión conductora Provoca poco daño de trueno Noquea al objetivo Un 50% Y proporciona un turno extra El daño se puede extender A otros enemigos Con 0 de cooldown Luego en el tercer ataque Tenemos Fortaleza Proporciona el doble de daño Y añade un 20% de energía A sí mismo Necesita recuperación Un turno de cooldown Y dos turnos De potenciador de daño Y aquí tenemos Bola drenaje Provoca bastante daño De tinieblas Y roba vida al enemigo Con dos turnos De cooldown Y en la habilidad especial Tenemos Provoca mucho daño De trueno Al enemigo Y puede no guiarlo Y en el rasgo pasivo Tenemos Lo que vendría a ser Esta ¿Cómo es que se llama? Harmonizar ¿Cómo se llama? O algo por el estilo No me acuerdo El tema es que si lo atacan Con otro ataque de rayo Recupera energía Así que bueno Hasta aquí la review De este muchacho Espero que Que le sirva Mira esos ataques De la guerra negativo Papá Bueno Espero que le sirva No se para que Pero bueno Así que desde aquí Un saludito Y los dejo con el palo закончRS Música Música ¡Gracias!